Ya sea que se le haya diagnosticado recientemente con diabetes o la haya tenido desde hace años, un especialista en educación y cuidado de la diabetes es alguien a quien se puede buscar para obtener respuestas. Los especialistas en educación y cuidado de la diabetes son profesionales de la salud que llegan a conocerle. Desde ayuda, con buenas decisiones de alimentación hasta métodos para reducir los riesgos, ellos son sus aliados en el manejo de la diabetes. Le ayudarán a encontrar estrategias para afrontar la carga y le apoyarán en hacer los cambios que beneficien su salud en general. Un especialista en educación y cuidado de la diabetes trabajará con usted para enseñarle a usar aparatos tales como lápices de insulina, bombas de insulina, monitores continuos de glucosa y más. Ellos colaborarán con usted y usarán la información de sus aparatos y estilo de vida para identificar patrones y áreas problemáticas a donde podrían aplicar soluciones prácticas. Juntos, desarrollaremos un plan de acuerdo a su estilo de vida que refleje sus hábitos, intereses y creencias y podrán orientarlo a los recursos que lo prepararán para el éxito. Medicare y la mayoría de los planes de seguro cubrirán la educación sobre el automanejo de la diabetes y su apoyo. Las investigaciones muestran que la educación sobre el automanejo de la diabetes y su apoyo puede ayudarle a disminuir el azúcar en su sangre, ayudándole a reducir el riesgo de complicaciones y mejorar su salud en general. Pídale a su proveedor de atención médica más información sobre un especialista en educación y cuidado de la diabetes o visite nuestro sitio web para aprender más.